Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaban mis sufrimientos Y ahora, no vengo a decirte Que no me tengas piedad Y ahora, no vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Pues te quiero mucho con esto Te la cárcel y te la dedico Hay parte de tu camarada Su compito Antonio Álvarez Hay saludando a todos los compitas Del mero Michoacán Y todo México también Me dices que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Cuando mi amor